mensaje de vicky davila al presidente gustavo petro a través de su cuenta de x arroba vicky davila h del día viernes 24 de mayo de 2024 hice parte de mi primaria en el colegio militar del batallón pichincha de cali allí aprendí a amar la bandera de colombia a llevar en el alma el himno nacional y a entender que el soldado y el policía todos los días exponen su vida por la de los colombianos luego como reportera he cubierto tantas masacres de uniformados perpetradas por los terroristas he visto llorar viudas hijos y madres por eso cada vez que un héroe es asesinado me duele y valoro con inmensa gratitud ese sacrificio hoy sé lo que pasa en la fuerza pública se sienten abandonados por usted y su gobierno humillados y sometidos con su honor militar malcillado usted los ha señalado de querer tumbarlo y los ha relacionado con el narcotráfico y los criminales hasta los quiere poner a compartir el hospital militar con gente que tiene un pasado con sus manos manchadas de sangre colombiano sus políticas han sido benévolas con los bandidos y les han permitido realmarse expandirse y ser más rico a punta de cocaína amplias zonas del país están en poder de los criminales y los ciudadanos viven bajo régimen del terror entre tanto militares y policías han tenido que cruzar los brazos cumpliendo un peligroso cese al fuego que sólo ha beneficiado a los delincuentes mientras que su gente arrasó con la inteligencia la variedad de generales y almirantes que usted ordenó debilitó las fuerzas tanto que tuvo que pedir el reintegro de un general que usted mismo sacó para que ahora asuma como comandante del ejército usted se equivocó arrasando con los hombres más experimentados de la policía el ejército la fuerza aérea y la armada en lugar de preocuparse porque me escriben desesperados militares y policías desde las zonas de combate ejerza como comandante supremo de las tropas valórelos cuídelos y aprécielos yo lo seguiré escuchando y acompañando ellos saben que lo llevo en mi corazón que no necesito permiso de nadie para hablar con ellos y que algún día cesará la horrible noche